Para ustedes, entonces hoy, como es un día recontra power y recontra especial, les quiero regalar una canción nueva que está hecha para ustedes. Es un tema que nos inspira para seguir adelante, para hacer las cosas que deseamos, para ir hacia eso, que nos dijeron que no podemos, pero sí podemos. Esta canción, che, para todos ustedes, hoy, en un día tan importante, se llama Motivation, y se las dedico con todo mi corazón, con todo mi corazón. Vamos a bailar el palazzo, que es lo que vinimos. ¡Viste! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viste! ¿Qué es lo que vinimos? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias!